La vida me muestra todos los días cosas buenas Dios me mira, me dice cabrón de que te quejas Tengo mi familia, tengo todo lo que quiero Pero no te tengo a ti Y es que tú te has vuelto mi necesidad Sabes que contigo quiero estar Sé que muchas cosas hay que pensar Pero lo nuestro no puede terminar Porque tú te has vuelto mi necesidad No olvides no mirar atrás Sé que mucho hay que pensar Pero lo nuestro no puede terminar Contesta el teléfono, llevo tiempo buscándote Mami solo quiero saber si conmigo quieres volver Sé que en la vida hay decisiones peligrosas Pero tú sabes mami que somos otra cosa Y pa' hacerte sincero amor No olvido todo lo que tú y yo hicimos Mami cuando en el carro nos comimos Bebé sin ti no voy a ser el mismo Y es que tú te has vuelto mi necesidad Sabes que contigo quiero estar Sé que muchas cosas hay que pensar Pero lo nuestro no puede terminar Porque tú te has vuelto mi necesidad No olvides no mirar atrás Sé que mucho hay que pensar Pero lo nuestro no puede terminar Ey La vida me muestra todos los días cosas buenas Dios me mira, me dice cabrón de que te quejas Tengo mi familia, tengo todo lo que quiero Pero no te tengo a ti No te tengo a ti No te tengo a ti